Música 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 Maldita sea Free Fire, estoy harto de las calas cachidas, quisiera algo verdaderamente varonil Música Haz que el Buero Balazo sea una realidad Música Y Reised es una serie de anime de 2012 basada en un manga ¿Qué dice ahí? Bueno, la traducción es algo así como que la desaparición y la ciudad sin mí Trata de un sujeto de 29 años llamado Satoru Quien a veces se ve encerrado en una especie de loop En el cual tiene la posibilidad de evitar una muerte A costa de verse muy lastimado Este sujeto trabaja en una pizzería y hay una morra mucho menor que él Se ha detectado una... Que quiere con él, pero no se preocupen, no le hace caso Al menos no al principio Se ha detectado... ¿Qué edad tiene Heidi? Espero que no sea... ¡Uh! Se ha detectado un asqueroso Bueno, este sujeto Satoru en su juventud Tuvo experiencias traumáticas con el asesinato de algunas personas Niños de su círculo cercano de su propia escuela Se involucraban a un sujeto de su barrio Un tipo raro que se juntaba con los niños O al menos eso es lo que la policía determinó También conocemos a su mamacita Esta MILF que se ve igual hoy que hace 18 años Termina siendo asesinada y Satoru es inculpado de esta muerte Porque pues bueno, llegó a la escena y estaba la pinche sangre ahí Lo cual pivota uno de estos regresos Pero este lo lleva 18 años atrás Cuando él tenía 11 años y se encontraba en quinto de primaria Donde él va a intentar evitar la muerte de estos muchachos Que bueno, estos niños de su círculo cercano que murieron Enfocándose especialmente en Cayo Una niña solitaria que su mamá le pega De una manera muy pinche caricaturesca O al menos de esa manera es retratada Porque como que exagera No sé si es porque están intentando mostrarlo Desde como lo vería un niño Pero esta serie tiene controversia Ha sido de hecho muy controversial Desde que bueno, cuando estaba de moda Porque ahorita ya nadie se acuerda de ella, ¿verdad? Ya nadie dice Uy, la pedobilia, abúnenlo Porque entre el Satoru niño y esta niña Hay como una especie de romance entre Cayo y Satoru Teniendo en cuenta que pues bueno, él tiene 29 años De hecho, la versión doblada en inglés Te hace hincapié sobre eso Ya que hay una escena donde la mamá de Satoru Esa chico Baña a Cayo Y él al estar escuchando Y en japonés nomás se queda así como de Ah, no, tranquilo, ¿qué estás pensando? Pero la versión en inglés hace un poquito más de énfasis Diciendo, hola, tienes 29 años, recuérdalo Mmm... No les voy a decir que Que, que, ay, sí, no importa Que se coche a la niña esa Porque pues de todas maneras no pasa nada, ¿no? Sin embargo, sí es como que un área muy gris La manera en la que la serie retrata esto No tengo idea en el manga porque pues no leí el manga Recién volví a ver la serie en Netflix Ahora, lo que a mí me gusta mucho de Eraser Y ahora más que cuando la vi en 2013 La serie no se ve de la misma manera No la internalizas de la misma manera Siendo joven Siendo una persona que no está tan lejana a la niñez Siendo alguien como yo Que soy incluso mayor que Satoru La idea, esta idea ¿Qué pasaría si pudiera regresar al pasado? Y hacer las cosas bien Y corregir El volver a estar en esos lugares Que alguna vez fueron especiales para ti Volver a tener experiencias Hablar con esas personas que estaban ahí Cuando eras niño Volver incluso a situaciones que hoy en día Ya no puedes tener Todo esto provoca una gran nostalgia Y de hecho Momentos como cuando Satoru ve a su mamá Que en el futuro está muerta Y la ve viva Y él como su mamá le prepara de comer Y le sirve como el niño que es Aunque él en su mente es un adulto de 29 años El volver a la escuela Todas esas cosas Como son retratadas por la serie Es algo que sí es muy llegador A diferencia de lo demás Porque Sí es cierto Que hay cosas Muy Inverosímiles Cosas como que es demasiado Irrisorio Como es que la mamá De esta niña Es retratada O en que el niño genio Rubio Deduce todo Porque huevos Sí siento que muchos personajes Para el poro de la historia No se comportan Como si fueran niños Como lo que son En realidad Cierto es que Si no se llega a este aspecto Como de nostalgia Bueno Está el asunto Del misterio Policíaco Se vuelve en una serie Sobre un asesino serial Y del misterio De resolver quién es Aunque llegado también Un punto Algo obvio Y la manera en la que se resuelve Es hasta un poco decepcionante Introducen elementos En los últimos dos o tres capítulos Como lo de las telas de araña Que si bien tienen su razón de ser Por lo de la leyenda Esa que te cuentan Como que Bien pudieron haberse introducido Desde antes En cuanto a Aspectos técnicos Y todo eso Me gusta mucho más Esta estética Que la que se está manejando Y en día en anime Y pues creo que En cuanto a dirección Pues no flaquea Es lo que es Y en historia Creo que depende mucho De tu situación Es una de esas series Donde depende mucho De tu situación Y no tanto De la calidad Intrística de la serie Si nos vamos a A crítico Serio y profesional De internet Tiene muchas cagadas Y eso es todo Esta semana Estaré trayendo videos Diario Diario En el norte de México Existe una leyenda Poco conocida Donde su huella Marcó respeto En todo macho El más bárbaro De los bárbaros Por supuesto Que hablo de El güero balazos Que fue de su leyenda Para ser tan temido Como se ganó Enemigos Tan diabólicamente Malvados Porque mi compañía De internet Me sigue llamando Ya van meses Que les digo Que no quiero Otro paquete Pero siguen molestando Incluso a la hora De la comida A veces hasta en sábado Prometieron no usar Mis datos Para estas cacas Es momento De que conozcan Su historia Ahora a la venta En nuestra Ford Segunda edición Tod.. Es momento D ½ D1 Dism Y Un 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 Do T Vent D1 D3 D1 ¡Gracias!